MENTUITO 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 Bueno, Filippo está todavía ahí dando vueltas Y ahora... Corresponsales Are you mental? Lo primero que tienen que hacer es felicitarme Sí, bueno, ya estamos suficientes ayer ¿Estás grabando? Sí Mira, ayer ya te mandamos un mensaje de video Porque estábamos nosotros, Filippo y yo En la celebración del equipo Y segundo porque nos sentíamos mal Porque nosotros, cuando tú dijiste Que el Atlético iba a ganar el Liga Se rieron también Oye, pero tú estás loco o qué, boludo Y me dijimos que tenías razón Es alucinante Dicho esto... Quiero decir una cosa Hay un corriente ahora de gente que dice No, ves como la gente descartaba el Atlético La gente decía que no tenía ninguna posibilidad O sea, ¿dónde están? Estamos aquí... Aquí, dando la cara Y merece la pena, merece la pena decirme cosa Porque el primero en descartarle al Atlético de Madrid Fue el propio Chalester Sí, porque a mí me gusta lo que dijo ahora en la rueda de prensa Que lo importante es tener esto La cabeza, la mentalidad de los futbolistas Habló de un estudiante desde La Plata, por ejemplo Que eran futbolistas que se dejaban todo en el campo Y que tenían la mentalidad Sí, una idea Tenían la idea de ir a por todas Bueno, esto es lo que tiene... Pero eso sin talento no te lleva a nada Hay que tener talento Hay que tener talento El talento... Sí, supongo como los X-Men Sabemos que hay talento A ver... Bueno... Llegamos a la final Sí, estamos en el Calderón Estamos en el Calderón Es el día abierto de la prensa Antes del viernes Que es cuando se reúnen para dar las últimas palabras Y el entrenamiento en el Estadio de la Luz ¿Cómo lo ven? Eh... No lo sé 55 Atlético, 45 Madrid ¿Ah, sí? Por lo que vimos ayer y hoy en el bus Me pareció increíble La atmósfera La joya, la felicidad, el entusiasmo No era solo de... Borrachero No, no, no Era algo enorme Era enorme No lo sé Hay algo en esta parte Hay magia, magia Sí, hay magia Hay una electricidad Que es muy del Cholo Muy del Atleti Y para mí esto cuenta Y para mí Yo lo escribo también El Real Madrid tiene que preocuparse Por esta electricidad Esta magia Esto, no lo sé Para mí cuenta esto Es un partido muy volado Te hago una pregunta Porque veo La Copa no es suficiente premio para el Real Madrid A un partido La presión de la décima Están todos diciendo La décima, la décima, la décima Y han pasado 12 años de que el Madrid llegue a una final Obsesión ¿Te acuerdas, no? De Mourinho Exacto, el sueño contra la obsesión Sin duda es una obsesión No hay ninguna duda de eso Y luego, claro Si lo ves desde la perspectiva de un pronóstico Por ejemplo Nadie pensaba Bueno, nadie Pocos pensaban que el Atlético de Madrid Decidió a irse al Santiago de Nueva A ganar la Copa Luego irse al Camp Nou A ganar la Liga de Barcelona Sí Y ahora irse a Lisboa Para jugar contra Cristiano Ronaldo ¿Sabes? Que no... No sé Es que al final los pronósticos En torno al Atlético de Madrid Se van todos a la mierda Sí Porque tú dices que no, no puede Y este equipo sí que puede Sí A ver Vuelvo a lo que hablábamos a principio de temporada Creo que la ventaja Antes hablábamos de competitividad entre Barcelona, Atlético y Real Madrid La ventaja es que este equipo y este grupo Lleva trabajando dos años y medio No, mira El Atlético cuando llegó el Cholo No jugaba como jugó en el Camp Nou En el Camp Nou Tocaron Triangularon O vieron el balón Fue con un dato El día que pierden con el Albacete Navidad 2011 Sí La defensa era la misma Los cuatro que jugaron en el Stamford Eran siete futbolistas iguales Sí, pero la defensa la misma Con Asenho que un buen portero Sí Así que ha cambiado todo Sí Es trabajo Es trabajo Es mentalidad Es la idea que se decía antes También yo creo que merece la pena resaltar Un par de cosas Primero hablamos mucho de la mente Me has hecho Que es importantísimo A mí me da cierto miedo Sin embargo De que al resaltar tanto la mentalidad Nos obviamos las cuestiones tácticas Físicas Es un equipo también muy bien trabajado Más allá de la parte Mucha gente con cuatro mil minutos Es claro Es un equipo No, y roto muchísimo El mediocampo roto muchísimo No, roto poco Atrás roto Empezó Mario Suárez Estás jugando La única posición Raúl García movió mucho Pero vamos a ver Pero es un equipo Es un equipo mucho más inteligente Porque tendemos a hablar de lo físico y de lo mental Pero es inteligente también este equipo Y luego otra cosa Tendemos Y antes Cholo se ha enfadado un pelín Una pregunta en que dijeron Un estilo particular Para mí tiene razón Para mí tiene razón también Porque tendemos Tendemos que tener enfadado también ¿Particular qué? Es que claro Tendemos a ver a Bartlett y Murray como un estilo muy 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 super definido Pero es un equipo muy cambiable No, y el Cholo también abrió el paraguas y dijo Claro Yo juego de acuerdo a los futbolistas que tengo Exacto Si me dan el Inter voy a jugar de otra manera Claro Si me dan un Real Madrid voy a jugar de otra manera Si me dan un Real Madrid voy a jugar de otra manera Claro, claro Y con esto 4 y 45 Espera, espera Predicciones No, el viernes El viernes Bueno, como quieras Ni así porque No, bueno Sería me gusta Vos dijiste 55 para el Real Madrid Si, 55 O sea que dijiste al Real Madrid Si, al Real Madrid más que el Real Madrid Me gusta Yo le doy un poquito más para el Real Madrid pero no veo mucho diferente Es muy bien 55 al Madrid Por ejemplo Ah, y tu ahí Yo, yo, si No, no, de verdad lo veo muy muy parejo Creo que en calidad individual El Real Madrid evidentemente está más arriba Pero el Atleti está mejor de donde viene Esta baja de tensión del Real Madrid en los últimos 3 partidos Es una luna Mira lo que le pasó al Bayern Munich Y con esto Go